Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Diego de CojuMotos y hoy vamos a hablar sobre las asas de amarre. Primero que todo, ¿qué es un asa de amarre? Es un accesorio que tiene muchas funciones, no se limita solamente a nuestras maletas de aluminio Coju, es compatible con otro tipo de maletas de aluminio siempre y cuando tengan puntos de anclaje similares a estos. Primera función, si yo bajo las maletas de la moto, de pronto llegué de un viaje, de pronto voy a lavar la moto, de pronto voy a hacer una rodada off y voy a cambiar de equipaje rígido a equipaje blando, puedo cargar la maleta de esta forma, muy cómodamente. Segunda función, nos sirve para aumentar la capacidad de carga de nuestros maleteros, esto es compatible con maletas centrales y con maletas laterales de aluminio. ¿Cómo funciona nuestro diseño? Tenemos cuatro hebillas, cuatro sierras, que pasan perfectamente por los puntos de anclaje que tiene nuestra maleta de aluminio Coju. Un dato muy importante, no es necesario adicionar parrillas adicionales encima de la tapa de los maleteros. ¿Por qué no la tenemos? Uno no es necesario porque ya tenemos aquí cinco puntos de anclaje en el caso de esta maleta. Para las maletas de 47 litros, de 59 litros, tenemos puntos de anclaje en estos costados también. Una parrilla adicional nos estaría dando peso extra y lo que más queremos reducir cuando estamos montando en la moto y con mucho equipaje es reducir el peso. Entonces, sobre esta superficie está perfectamente diseñada para que amarremos carga adicional. ¿Qué podemos amarrar? Un driver, maletas 100% impermeables que nos permiten tener organizado otro tipo de elementos. Por ejemplo, los impermeables de la moto. Yo los guardo siempre en un driveback que está sobre la tapa de mi moto, pero también podemos amarrar carga mucho más amplia. Por ejemplo, aquí estoy cargando dos slipings y eso nunca me va a caber en mi maletero. No es que yo necesite un maletero más grande solo para llevar dos slipings. Esto es un elemento muy liviano, pero su limitante en este caso es de volumen. Lo podríamos amarrar con las asas de amarre sin ningún problema. ¿Cómo se hace? Cuando tú compras el producto, que lo puedes encontrar en nuestra página web www.cojomotos.com, te va a llegar este elemento. Lo primero que vas a hacer es soltar los cierres. Vas a encontrar que cada uno de los brazos tiene un caucho que es para recoger el sobrante de las correas. En este caso los voy a soltar para que ustedes vean. Son correas muy amplias que nos permiten agarrar desde carga pequeña, como el driveback que vamos a amarrar en un momento, a carga bastante más amplia, como el caso de los dos slipings o por qué no un camping completo. Entonces, pasamos los puntos de anclaje cada una de las cuatro correas en la tapa de nuestro maletero y se van a dar cuenta que es un sistema muy intuitivo y muy sencillo. ¿Cuál es la sugerencia? Dejen ancladas dos de un lado y jueguen con las otras dos. Ya vamos a ver cómo podemos graduar la longitud. Acomodamos la carga. En este caso todavía no me entra, necesito ampliarla. Las correas tienen unas correderas que me permiten jugar con la longitud de cada uno de los brazos del asa de amarro y aumentó bastante la entrada para poder amarrar el equipaje sin ningún problema. ¿Cuál es la sugerencia? Siempre dejemos el asa, la agarradera, en el centro de la maleta. En este caso yo ya puedo cerrarla y veo que todavía está móvil. La idea es precisamente que podamos centrar la carga y con el sobrante que nos queda de las tirantas vamos a tensionar, a tensionar para asegurarnos que no se mueva. Cuando ustedes tengan la maleta fija en la moto va a ser un poquito más fácil, pero lo recomendable siempre, como va a ser equipaje blando, que lo tensemos lo más que podamos. Esto nos va a asegurar que a altas velocidades o cuando estemos tal vez pasando por un terreno disparejo donde tengamos muchas vibraciones en la moto, la maleta no se vaya a desajustar en ningún momento. Y acabamos de ampliar la capacidad de nuestro maletero. ¿Qué hacemos para que estas tiritas no queden sueltas? Ahí es donde vienen los cauchitos. En este caso me quedaron muy atrás, no hay ningún problema, los paso, devuelvo un poco la correa y vuelvo a tensar. Es muy sencillo, este ya estaba ahí bien, le doy un poquito de holgura para poder tensar y aprieto. Nuestras asas de amarre están hechas con riata táctica. Esta riata es muy resistente, no se va a cortar fácilmente y tiene una carga de rotura muy cercana a los 100 kilogramos. Entonces para las funciones que nosotros vamos a usar está más que suficiente. ¿Cómo lo amarran? Ya es cuestión de gustos. Normalmente yo les sugiero que lo doblen por mitades y pasen el cauchito. Nos queda un amarre limpio, la carga asegurada y vamos a estar completamente tranquilos de que el equipaje no se nos va a caer. Bueno, ¿qué pasa ahora si yo quiero amarrar un drive-back? Específicamente nuestras asas de amarre son 100% compatibles con los drive-back para. Tienen dos puntos de anclaje, que son estos, donde vamos a pasar el asa y ya se van a dar cuenta el nivel de ajuste con el que queda, que es perfecto. De hecho, es un accesorio que también nos va a servir para cargar la maleta si lo necesitamos. Pasamos la mitad hacia un lado y ahora pasamos la otra mitad hacia el otro lado. Que pasen las correas por completo. Y listo, nos queda asegurado. ¿Qué sigue? Repetimos el proceso de instalarlo sobre la tapa de nuestro maletero. Aquí podemos aprovechar para que el asa pase por este bucle que nos hace la correa del cierre del drive-back. De una vez, pasamos el cauchito, que nos quede pasando este remache. Llamamos acá. Llamamos acá. Y vamos a estar completamente tranquilos de que ese drive-back no se va a ir para ningún lado. Independientemente del tamaño del drive-back que ustedes ubiquen, el proceso va a ser el mismo que hicimos en el montaje anterior con los slipings. Una carga mucho más amplia. Tensamos. Y ya es cuestión de coger el sobrante de la correa. Porque si lo dejan suelto, cuando estén ya rodando, seguramente van a sentir como una veleta, un ruido constante. Y bueno, lo último que queremos los moteros es tener ruiditos en la moto. Entonces, con esto, además, estéticamente les va a quedar muy bonito el montaje. Para montar sobre maletas laterales es exactamente el mismo proceso. Incluso, en las maletas laterales es todavía más práctico para cargarlas cuando tú las bajas de la moto. Queda como un maletín. Y son los puntos ideales donde tú puedes montar drive-backs aún más grandes. ¿Cuál es la sugerencia? Siempre montar lo más pesado de tu equipaje en las maletas laterales. Y en la maleta central, dejarla para cargar cosas más livianas. O de volumen. Eso es todo por el video de hoy. Asas de amarre. Los invito a que se suscriban a nuestro canal. Den clic en la campanita para estar pendientes de nuestros próximos lanzamientos. Y en el siguiente, vamos a hablar sobre este accesorio muy práctico, los espaldares. Nos vemos, chicos.